No sé qué decir. A veces lo mejor es decir lo primero que uno se le pasa por la cabeza. ¿A vos te gustan los perros? Me gustan. A mí también me gustan. Pero ahora no tengo tiempo de cuidar a un perro. Este Andrea me regaló un perro para mi cumpleaños. Y ahora me quedé con el perro, pero sin Andrea. ¿Habías preferido quedarte con Andrea y sin el perro? No, no exactamente. Lo que pasa es que yo no sé si realmente quería estar con ella. Ella es una... me caía bárbaro. Me cae bárbaro. Es muy inteligente, me hace reír mucho. Pero yo creo, ¿no? Que nos llevaríamos mejor siendo solo amigos, nada más. ¿Y por qué no eran solo amigos? Lo que pasa es que yo siempre me dejé llevar. Nunca elegí realmente. Fue ella la que empezó la relación. Yo simplemente no dije que no. Claro, ahora que lo pienso, lo del perro es exactamente como mi relación con ella. A ver. Claro, como el principio y como el final. Que fue una decisión de ella. Ah, vos simplemente no dijiste que no. 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 Yo solía caminar por el parque y vi pasar tu silueta casi transparente. Un buen día pude ver que te dejabas caer A ver si alguien iba a sostenerte No recuerdo cómo fue, si fue algún conocido en común Pasamos la tarde juntos, luego acaparaste mi atención Vivías un despertar, te animaste a leer Te recomendé a algunos autores Nunca te quise tocar, tampoco te vi llorar Me dijiste que tenías miedo Tomaste mi mano en el cine y comenzaste a transpirar Yo te hice sentir a ser